... Bienvenidos aquí como cada semana en Sección Salud. Y hoy tengo un gran gusto, un renovado placer, un privilegio de entrevistar al doctor Luis Chiosa. Bienvenido Luis. Muchas gracias. La gente nos pide que lo invitemos con más frecuencia y estamos cumpliendo con esa solicitud. El doctor Chiosa ha tenido la generosidad de invitarme a participar de un libro, un libro que es una copilación de muchos temas que ha ido tratando, porque el caso es porque a mí, la hipertensión, y el tema está la enfermedad. Y Leopoldo Kuhle, desde el Sorsal, le ha puesto conversaciones sobre por qué nos enfermamos. Doctor Chiosa, en el año 70, yo participé de un seminario con un muy prestigioso pensador, escritor, teólogo, Samuel Escobar, un peruano él, vive en Valencia, tal vez nos vea por internet también, y el tema era el diálogo entre Cristo y Marx. Y él afirmaba que el marxismo, en aquel entonces, tenía respuestas para casi todas las cosas. Pero había dos temas que no habían podido resolver. ¿Por qué sufre el hombre? ¿Por qué se muere el hombre? ¿Por qué enfermamos? El alma y la historia oculta que el cuerpo registra. Así que la pregunta para iniciar esta charla, doctor Chiosa, es ¿por qué enfermamos? Bueno, en primer lugar, deberíamos diferenciar entre enfermar y morir, ¿no? Porque morir es un proceso normal, que pertenece a la vida. Se comienza a morir desde el primer instante en que se vive. Y en cambio, el enfermar, desde el punto de vista ideal, no es normal. Desde el punto de vista de lo que más abunda, sí es normal. Porque en realidad, no hay vida humana, o inclusive muchas veces animal, en donde no se produzca este proceso de enfermar. Y bueno, y la enfermedad, digamos, es una forma de sufrimiento, que uno piensa que podría tratar de mejorarse. Y de hecho, uno se enferma para tres destinos siempre. Se enferma para curarse, se enferma para vivir toda la vida con una enfermedad, o muchos años, o se enferma para morirse con esa enfermedad. Y el destino no depende solo del diagnóstico de la enfermedad. Porque, como tantas veces lo repetimos, hay personas que se curan de un cáncer, que es una enfermedad grave, y hay otras personas que se mueren con una semplicemia como resultado de un forúnculo que parecía ser muy inocente. De manera que el destino también depende de lo que podríamos llamar, en términos generales, la vitalidad, o si usted quiere ser más preciso, podríamos decir, del estado del ánimo en ese momento de la vida. Y con eso vamos a la pregunta, ¿por qué nos enfermamos? En realidad, cuando tenemos dificultades, tratamos de resolverlas. Muchas veces, estas dificultades no las podemos resolver. Parte de estas dificultades tratamos de reprimirlas. Y esto reprimido, muchas veces no logramos mantenerlo reprimido, y retorna bajo la forma de un trastorno. Es decir, lo que antes era un disgusto, pasa a ser después un síntoma. De manera que podemos decir que, en realidad, la enfermedad siempre, en todos los casos, oculta una historia. Una historia que es un episodio de una biografía. Algo que está pasando en la vida. Y bueno, por ejemplo, imaginémonos un señor que tiene 50 años, o 60, que tiene un hijo de 25 o 30, al cual ama profundamente, siente que el hijo también lo ama, y a partir de los... por algunos episodios de la vida, aparece de pronto un conflicto, en donde ocurre un malentendido, en donde evidentemente se ofenden mutuamente. Esta ofensa no se logra disipar, no se logra esclarecer, se reprime. Y lo que antes era una ofensa dolorosa, deja de ser una ofensa dolorosa, pero si es muy intensa, puede aparecer como un ataque cardíaco. Y esto el lenguaje popular lo conoce, porque dice, esto le partió el corazón. Lo que el hijo le hizo, le partió el corazón. Le trajo mala sangre. Por ejemplo, se hizo mala sangre, pero la mala sangre es un poco diferente. La mala sangre tiene más que ver, según lo que hemos investigado, por ejemplo, con los trastornos circulatorios, como las varices. Yo me acuerdo de una paciente que tenía varices en las piernas y que se recostaba en el diván, encogía las piernas, se las masajeaba, y mientras se masajeaba las piernas, decía, me hizo una mala sangre. Y esto, de alguna manera, es la percepción inconsciente de esto. Estamos en un tiempo fantástico de la ciencia de la salud, ¿no? Sí. Tecnología, medicamentos. ¿Había un objetivo, triunfo sobre la enfermedad? Yo creo que en parte sí. Sobre el sufrimiento, ¿no? El dolor. Sí, pero por supuesto. La medicina ha hecho cosas maravillosas. Lo que ocurre es que, como pasa con otros ámbitos que no son de la medicina, pasa también con la medicina, desde que Newton, a través del cálculo diferencial, pudo explicitar muy bien lo que después se pasó a llamar la relación lineal, la relación lineal causa-efecto, por ejemplo, hubo montones de procesos en los cuales pudimos influir, influir muy bien. Por ejemplo, con un antibiótico muchas veces se puede salvar una vida, porque evidentemente allí hay una relación lineal entre la progresión del germen y, bueno, no es que no haya situaciones complejas, pero son procesos en donde la intervención a través de una relación lineal funciona. y así la medicina ha hecho cosas maravillosas, la instalación de, por ejemplo, de stents en los infartos o los bypass, la cirugía cardíaca, la cirugía ocular. Las rehabilitaciones en todas formas. Las rehabilitaciones. Es decir, la medicina tecnológica ha hecho progresos extraordinarios. Lo mismo que en otros ámbitos que no tienen que ver con la medicina, la tecnología ha resuelto cosas. Pero hay otro tipo de complejidades en donde la relación lineal no es tan clara ni tan definitoria, que tiene que ver con lo que modernamente se conoce metafóricamente con el efecto mariposa, para hablar de que cuando las cosas son muy complejas, de pronto se dice una mariposa bate las alas en Pekín y aparece un tornado en Florida, ¿no? Y, bueno, por ejemplo, la ciencia de la meteorología ha tenido estas dificultades para hacer pronóstico, porque la situación es compleja y no hay una relación lineal de tantos factores, ninguno predomina de tal modo que de pronto una influencia que puede parecer mínima genera un cambio enorme. Apareció en todo el tema de las teorías de las catástrofes, pero todo esto es para decir concretamente que la medicina ha resuelto muchas cosas de manera maravillosa, pero que le quedan en el frasco otras que a través de la tecnología no son tan fáciles de abordar y que tienen que ver con lo que el paciente vive en su vida, sus dificultades, sus disgustos, sus conflictos, las emociones que se reprimen y que en lugar de aparecer como emociones, porque usted sabe que la emoción es una movilización vegetativa, secretoria y motora, ¿no? Se mueven las vísceras, por así decir. Por eso una persona que tiene vergüenza se pone colorada, porque... Y un joven enamorado taquicárdico. Y un joven enamorado taquicardio o también la taquicardia aparece en el miedo, ¿no? En el miedo también. Es decir, son los dos elementos... La sudoración en el caso de situaciones difíciles. La sudoración, sí, por supuesto. Entonces de pronto, en lugar de aparecer como un afecto, se trastorna este afecto reprimido y aparece como un elemento aislado, la taquicardia sola, sin los otros elementos que configuran el miedo o la emoción del enamoramiento y entonces aparece lo que se llama una taquicardia parocística, que no se sabe su origen, aunque sí muchas veces se la puede medicar y hasta mejorar. Y de esta manera aparecen muchos trastornos que, frente a los cuales, por así decir, la medicina no tiene los mismos recursos maravillosos que tiene para otros. Doctor, ¿qué os ha... Quiero decir con esto, disculpenme la interrupción, que hay todo un sector de enfermos, por así decir, que están buscando continuamente una ayuda y pasan de un médico a otro y no lo logran porque estos son enfermos difíciles de encuadrar en la medicina tecnológica? Claro. Y hay una ilusión con la promesa también, ¿no? Claro. Doctor, ¿qué os ha... en sus trabajos, en su libro, en este libro, usted habla mucho de la incidencia de la equivocación y del error? Nos equivocamos y su inmediata relación con la... Bueno, justamente, es muy interesante este tema, ¿no? Casi diría, no investigué la etimología de la palabra equivocación, pero no es lo mismo el error que la equivocación porque, a ver, en primer lugar hay errores de dos tipos. Los errores que son producto de una limitación en el conocimiento, que siempre son errores a posteriori, cuando yo aprendo cosas que antes no sabía me doy cuenta que cometí un error, es decir, que el procedimiento que utilicé no era el adecuado. Eso lo puede hacer también un observador que sabe más que yo. Tanto en uno como en otro caso, el error por limitación en el conocimiento es un error que es justamente el fundamento del aprendizaje. No se puede aprender sino corrigiendo errores. Así es. Porque cuando uno repite una conducta exitosa, tiene éxito, pero no aprende, porque es siempre lo mismo. Este es el error que de alguna manera conduce al aprendizaje y conduce al progreso. Pero hay otro tipo de error que es el error en donde uno se equivoca porque prefiere creer que las cosas son como no son porque esto le resulta más grato. El famoso pensamiento lleno de deseos que tanto subrayan a los ingleses, ¿no? Es decir, pienso lo que me gusta pensar y pienso que las cosas son como me gustan y no como son. Y ahí el error es donde primero que no se aprende porque en realidad hay un prejuicio que mantiene el error. Y segundo que el error se multiplica porque este pensamiento equivocado es un modelo que se va a repetir en distintas situaciones y muchas veces los efectos son 15 años después. Hay procesos que a sabiendas se simplifican porque es más fácil y el sujeto soluciona su vida por 1, 2, 3 años pero después se encuentra en una situación mucho peor. Lo que pasa es que hay una insistencia me parece a mí doctor Kioza de intentar anhelar o proponer un mundo a mi medida el mundo como yo querría que sea. Sí, claro. Por supuesto. Pero es una tendencia muy infantil que desgraciadamente tiene cada vez mayor consenso. No pasa nada en esa línea también. Sí. En realidad los consejos amistosos frente a las situaciones de sufrimiento suelen ser generalmente equivocados. Es decir no pienses en lo que te hace sufrir olvídatelo distraete cuando en realidad el sufrimiento que implica una renuncia por ejemplo y que implica la aceptación de la realidad es saludable porque de alguna manera es enfrentar las cosas como son acostumbrarse a la idea hasta que el sufrimiento se gasta definitivamente y no hace falta gastar ninguna energía reprimiéndolo. en realidad hay un espíritu pasatista como dice Vicente Verdú divertirse hasta reventar no incomprueba en general eso ya es un proceso de huida de enajenación esto es muy interesante esto es muy interesante porque divertirse es dividirse vertirse en un lugar diferente de aquel que me está solicitando que está solicitando mi atención cuando yo me divierto estoy tratando de olvidarme de algo y esto es muy interesante fíjese usted que la gente habla de salir si la gente no dice el sábado a la noche vamos a ir al teatro lo primero que dice es el sábado a la noche vamos a salir y muchas veces la idea es salir todavía no se sabe a dónde después tenemos que ponernos de acuerdo a dónde vamos a salir y la pregunta es salir de dónde y bueno salir de una situación que se vive como penosa entonces el tema es interesante porque aparece como salida y el desplazamiento como un requisito claro es una huida el quedarse tengo ganas de hacer un comentario doctor Queosa vinculado a esta fuertísima presencia del narcotráfico en la Argentina y mucho se habla desde la oferta yo querría hablar por un momento con usted y su opinión desde la demanda parecía ser que la vida sin química desde heroína cocaína marihuana psicofármacos alcohol en grandísimas proporciones y cualquiera de estas variedades de las que hablamos hace que sea casi impensable vivir sin salir y sin estos estimulantes externos sí en realidad el tema es muy interesante ¿no? la gente que se ocupa de estos temas dice que el desarrollo de la drogadicción depende de tres factores el factor más importante es el grado de aceptación implícita inconsciente social la cantidad de gente que dice bueno no es para tanto la otra cosa es la facilidad de la oferta y la tercera cosa es un factor personal no todo el mundo se hace drogadicto depende mucho de que su estructura sea proclive y cuando hablo de drogadicción mejor sería hablar de adicción porque hay montones de adicciones hay gente que tiene adicción a los refrescos a las aguas cola al café al cigarrillo a la grasa a la sal sí a montones de cosas es decir lo importante es el tema de la adicción pero lo más importante es que hay como un umbral que es lo que va a hacer que la adicción sea destructiva y que no depende tanto de la característica química del producto se trata del tabaco de la marihuana de la cocaína o lo que fuera sino depende de la como decía antes el proceso profundo que lo lleva al sujeto a destruirse y el ejemplo más claro y más dramático es el ejemplo que se ha hecho con un pequeño ratón un experimento muy cruel en el cual se le ha insertado un microelectrodo en el cerebro interno en una zona que cuando el electrodo se estimula le produce una descarga muy grande de placer y después se ha puesto una palanquita que el mismo ratón puede apretar antes de continuar con el ejemplo debo decir que nosotros pensamos que el placer es una estructura que está preparada biológicamente para premiar los esfuerzos positivos es decir cuando uno tiene que por así decir entrenar a un mono por así decir para que haga un determinado rendimiento cuando acierta le da una banana y lo estimula lo que se llama el refuerzo a los delfines les ponen claro en todos nosotros el placer funciona así cuando funciona bien pero cuando el placer se obtiene apretando una palanquita que sería como querer entrenar un mono que vive en un bosque de bananas este ¿qué sucedió con el experimento? que el ratoncito no hizo otra cosa en el resto de su vida que apretar la palanquita y ya no ni se alimentó ni ni bebió directamente no hizo otra cosa que apretar la palanquita hasta morir y esto es diríamos una representación dramática de lo que es la adicción destructiva en donde además hay que ir aumentando la dosis porque el efecto es cada vez menor recordaba en otros días al cumplirse un año de el papado de Francisco el carnaver Goglio a quien le escuché decir un día cuando vio que vendían droga en la puerta de un colegio secundario aquí en el barrio norte muy muy compugido que es tremendo venden y lucran con la dosis de la muerte no decía Vergoglio hoy Francisco no pasa nada no pasa y mucho y si claro pero hay hay esterilidad hay hay cerebros quemados pero si hay errores la cantidad de gente que muere por sobre adicción por sobredosis es muy grande actores famosos doctor que osa inevitablemente viene a mi mente un comentario que usted me hizo recientemente en un encuentro que tuvimos es una palabra que para mi fue conmovedora hablando de la realidad del fenómeno social y usted la denominó espiritu patina si a mi me parece esto es muy importante yo creo que ya hemos aunque parezca muy optimista lo que digo por lo menos desde el punto de vista diríamos teórico desde el punto de vista de comprensión la relación diríamos entre el cuerpo y el alma en un en un individuo ya no es algo que nos plantea diríamos esta esta situación de de callejón sin salida que nos planteaba antes nos podemos manejar en eso muchísimo mejor pero de alguna manera hemos llegado a comprender que en realidad lo que llamamos yo es una simplificación ¿no? es decir no solo porque Ortega se decía que en realidad mi vida no es está configurada por mi circunstancia y yo no solo por mi circunstancia ni solo por mi así es y bueno y en esa circunstancia están los otros yoes y esos otros yoes en relación conmigo y esto actualmente se comprende muy bien con las redes sobre todo redes que que funcionan como internet porque esto es muy interesante no es que la reina gobierna la colmena de las abejas no lo que gobierna la colmena de las abejas no es la reina es el espíritu de la colmena así es lo mismo pasa con el hormiguero ¿no? no es la inteligencia de una hormiga por más que sea la hormiga reina no, no lo que gobierna el hormiguero es la inteligencia que surge del conjunto de las hormigas y sabemos que un conjunto de hormigas funciona como un conjunto de neuronas en el cerebro donde la inteligencia no está en una neurona ¿y los humanos? y en los humanos también hay un espíritu colectivo por ejemplo está el espíritu de una época está el espíritu de un team deportivo está el espíritu de un proyecto es decir hay cosas que nos mancomunan y esta diríamos esta alma colectiva que no es otra cosa que lo que un conjunto de almas tienen en común obviamente como pasa con el alma de un individuo humano también pasa con el alma colectiva sufre avatares y sufre mejorías y peorías y en las épocas de cambio como la que estamos viviendo que es muy interesante porque desde que la humanidad existe son muchos los autores que insisten que hubo solamente otro cambio tan grande como el que ahora se está planteando que fue cuando se pasó del pensamiento mágico al pensamiento lógico y la magia como conocimiento mítico se bifurcó en la religión y la ciencia y ahora parecería que hay otro gran movimiento de transformación que durará seguramente centurias que pone en crisis todos los valores y entonces evidentemente el espíritu colectivo está sufriendo esta transformación y ya las cosas no son como eran antes la familia la familia clásica concebida como la concebíamos como la familia ideal la que todavía aparece en algunas propagandas en donde aparece papá, mamá el nene y la nena y como la familia tipo este ya no predomina el trabajo estable la sociedad delictiva ha cambiado mucho todo esto y es tan difícil decir que proceso es más destructivo o como sostiene Prigollín ¿no? de que del caos surge otra vez el orden entonces no sabemos esto en realidad lo ignoramos pero si sabemos que hay muchos pensamientos equivocados que tienen consenso y que son muy dañinos y que de alguna manera funcionan aceleradamente en progresión geométrica ¿no? con una aceleración muy grande y bueno esto de alguna manera ignoramos a donde nos conducirá pero es muy importante digamos en realidad no existe todavía una disciplina que se ocupe de esto porque la sociología se ocupa de la sociedad y la sociedad no es solamente el espíritu de una época la sociedad es un conjunto de normas que perduran que son mores que son costumbres que son moral que son ética que son valores pero que son como el resto el corpus perdurable de una convivencia que dejó esa experiencia y así existe una sociedad europea una sociedad japonesa una sociedad norteamericana en fin con valores que son típicos de esa sociedad pero esa sociedad no es todo el espíritu el espíritu no es solamente esta parte el espíritu es también los deseos los apetitos por así decir las tendencias la evolución hacia donde marcha y todo esto está en crisis gracias por venir tan nutriente es un gusto para mi y buenas noticias de parte del doctor Kiosa de Leopoldo Cules del Sorsali de quien les habla vamos a obsequiar a los televidentes que se contacten con nosotros por las redes sociales por internet por teléfono sin cargo les enviaremos vamos a regalar 10 ejemplares de este libro de esta conversación que ha nacido aquí en este ciclo de sección salud y muchísimas gracias Luis por acompañarnos es un gusto para mi esta tan rica producción mutua muchas gracias nos vemos la semana entrante Dios mediante y recuerden que primero la salud muchas gracias nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo chau